Por mucho que quiera manito no somos iguales Esto suena en tu calle, en coches con escapes, no en festivales Lo ponen chavales fumando yerbón en un banco del parque, tú sabes Esto no es pa' que bailes, esto es pa' que los chanen Pensando en dinero y los míos y en que los guardianos me vean y me paren Lo tuyo ya es agua pasada, me importa menos que conquince las clases Yo sigo en la vaina aunque no tenga tiempo de partir a dos que ahora salen Estoy trabajando pa' cuatro hijoputa por cuatro billetes compadres Me dicen Iván saca un tema que está muy parado y cuando lo saca las partes Que sé que si quieres sacas una bomba dos días y puedes pegarte Y digo no quiero pegarme, estoy muy tranquilo jugando un arranque Yo quiero billete de color morado y que lo de casa no me falten Salimos con chadas de fuego, de fiesta y no veas y somos elegantes Tomando roncola con la camiseta de Racing de Sergio Canales Y yendo pa' casa nos siguen a luces del coche de los nacionales Nos pega volcada, ya no queda nada, no es el que mire la fuerza de los nacionales Tomando roncola con la camiseta de Racing de Sergio Canales Nos pega volcada, ya no queda nada, no es el que mire la fuerza de los nacionales Tomando roncola con la camiseta de Racing de Sergio Canales